Con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente en época navideña, Protección Civil de Monterrey realizó un simulacro de incendio de un pino navideño para mostrar los efectos del uso de series de luces decorativas en mal estado. En nuestro hogar tenemos diferentes tipos de material, madera, plástico, etc., que tenerlo en un lugar cerrado como una habitación podemos llegar a tener un húbo importante el cual nos pueda generar una intoxicación y perder la vida. En tener un detector de humo, esto nos ayuda a tener una pronta evacuación, ha de ser un desalojo inmediato hasta los seres queridos con nosotros. ¿Cuánto tiempo podría avanzar tras uno de estos tipos? No se puede necesitar nada. Tenemos estándares donde manejamos hasta en 30 segundos tener un incendio de una propagación inmediata. Generalmente tenemos mucho material pegado junto con otro y el tema de la radiación es que nos ayuda a que se propague de una manera muy rápida. Además del equipo que ahorita comentabas de la alarma, ¿cuál es la recomendación para las personas que lleguen a sufrir alguno de estos accidentes por parte de Protección Civil? Bueno, se hace la recomendación de siempre tener un detector de humo en nuestro hogar. Se recomienda tenerlo uno por cada habitación. La verdad es que es un artículo que no nos genera mucho costo y es fácil de adquirirse. Tener un extintor de cualquier tipo, tenemos extintores de polvo, de CO2, de agua, de espuma, son diferentes los cuales podemos llegar a adquirir. Sin embargo, aunque contemos con uno, eso nos puede ayudar para poder hacer un control de un conato de incendio y hacer una evacuación inmediata. Agencia Informativa de México